Lectura de Génesis, capítulo 47 Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y de aquí están en la tierra de Gósem. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gósem. Entonces Faraón habló a José, diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y tus hermanos. Habiten en la tierra de Gósem. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave. Por lo que desfalleció del hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Compranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto Faraón. Y las cuatro partes serán vuestras, para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento. Y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley, hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto. Excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosen, y tomaron posesión de ella. Y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto, diecisiete años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, ciento cuarenta y siete años. Y llegaron los días de Israel, para morir. Y llamó a José su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. Y Israel dijo, Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.